Presidenta, ¿cuántas idioteces políticas se han podido obviar o evitar gracias a la falta de dinero? Yo no habría hecho mejor descripción de cierta época en la gestión del Partido Popular, pero nunca me hubiera atrevido a calificar de idioteces políticas las acciones políticas que ustedes llevaron cuando las vacas eran gordas. Nunca. A lo sumo hubiera dicho que fueron equivocaciones o algún que otro disparate, pero jamás hubiera calificado desde la oposición aquello como idioteces. Lo ha hecho usted. Usted sabrá, señor Chegado, ha calificado a su propio Gobierno en esa época donde las vacas gordas eran tremendas. Se cometieron, según usted, muchas idioteces. Y quizás de esas equivocaciones, que yo no califico como idioteces, pues de aquellas lluvias vengan muchos de estos lodos, aunque se quiera evitar o aunque se quiera plantear lo contrario. Señor consejero, un respeto. Un respeto, señor consejero, en los argumentos torcidos, los argumentos frívolos como réplica que usted ha planteado para contradecir los míos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos entendemos. Si usted viene aquí a plantear lo mismo y no modifica nada que en años anteriores, parece lógico que desde la oposición buena parte de su intervención contenga los mismos contenidos que contuvo en años anteriores cuando venía a plantear lo mismo que viene a plantear ahora. Eso no es una situación de esquizofrenia en los planteamientos. Más bien, la respuesta puede estar muy cerca de una situación de cinismo paranoide por parte de usted. Y no se me ofenda porque usted ha calificado las mías de situación o razonamiento de esquizofrenia. Estamos hablando de los razonamientos, no de las personas, como usted comprenderá. Por lo tanto, señor consejero, cuando nosotros hablamos de deuda, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de carga fiscal, cuando hablamos de déficit, estamos hablando con muchas consecuencias. Porque ustedes vienen fiando toda la solución de esta región a un solo objetivo. Y cuando un solo objetivo se convierte en obsesión, nula la razón. Nula la razón porque es que ni siquiera las cosas que se pueden hacer para también cumplir el objetivo se hacen. Porque está uno muy centrado y obsesionado con el objetivo, que hay que cumplir. Pero cuando además el objetivo, a pesar de todo eso, no se cumple, pues convendrá usted en que tengo que razonar que ha sido un fracaso absoluto. Porque han hecho todo lo que han querido, todo lo que han podido o todo lo que han sabido para conseguir el objetivo. Y, sin embargo, han fracasado sucesivamente porque era difícil o porque había cosas que se podían hacer que ustedes no hicieron y ahora enfrivolizan diciendo impuestecillos. Impuestecillos que ustedes van aplicando poco a poco. Porque les recuerdo que el impuesto de sucesiones y donaciones, la iniciativa fue de este grupo, aprobada en el debate de presupuestos, la enmienda por ustedes. Y el impuesto de patrimonio, bueno, ahora lo aplica y dice que es cosa suya. Pero si el señor inmembrable, el señor ausente, el extinto señor para cárcel, dijo y está recogido en todas las hemerotecas, con los brazos en alto, engolando la voz, y en plan machito, que jamás se aplicaría en esta región. Usted lo ha aplicado, olé, señor consejero, 34 kilos de entrada, 34 millones de euros. Pero que es una esquizofrenia decirle en aquel momento que aplicara ese impuesto y ahora nos tacha de planteamientos de impuestecillos, como ha calificado, señor consejero. Eso sí que es faltarle al respeto en esta Cámara, señor consejero. En relación con el fraude fiscal, señor consejero, ahora si tiene oportunidad, dígamelo. Planeo acciones específicas que ha desarrollado la agente tributaria de la región de Murcia para aumentar, incentivar, colaborar con la Administración estatal en la lucha contra el fraude fiscal en la región de Murcia. Planes específicos de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la región de Murcia. Señor consejero, yo sé que usted a los parlamentarios no lo respeta mucho. Sí, no lo respeta mucho porque quien llega a decir que el ser parlamentario durante mucho tiempo puede ser un impedimento para tener capacidad de gestión en la Administración general, pues lógicamente respeta poco a los parlamentarios. Y sepa usted que en su grupo y en el mío se trabaja mucho y bien desde la discrepancia. Mucho y bien. Y es una falta de respeto, señor consejero, a este grupo plantear argumentos como los que usted ha planteado respecto a algunas cuestiones que le hemos dicho. En relación con el fraude fiscal, dígame usted, señor consejero, yo le aseguro que si estoy equivocado, yo recorrijo y digo, bueno, se está haciendo mucho y no se consigue. Puede ser que esté equivocado. Pero yo le digo, señor consejero, que en materia de lucha contra el fraude fiscal y colaboración con la Administración estatal se puede hacer mucho más. Dicen los que saben de eso, que son los inspectores o subinspectores de Hacienda, que en esta región hay mucha bolsa de fraude fiscal. Ellos hablan de 6.000 millones de euros y hablan de las posibilidades de recaudaciones y hablan de incentivación de medios materiales y humanos y hablan de colaboración y hablan de transferencias de archivos informáticos y hablan de mil y mil y mil cosas, señor consejero. Bueno, sí, señor consejero, pero es que aquí la lucha contra el fraude fiscal no produce los créditos o no produce los ingresos que debiera producir. No los conocemos. Por lo menos no están presupuestados, señor consejero. Y hay una agencia tributaria, consecuencia de una remodelación de la estructura de la consejería, que tiene capacidades para eso. Y podría hacerse. Lo que no ningune es un planteamiento. Que nosotros no estamos diciendo que la solución de esto, señor consejero, se limite a poner en marcha tres impuestos. Es un problema tan gordo que las razones son tan múltiples que necesita soluciones múltiples. Y al mismo tiempo coetáneas. Al mismo tiempo que se den en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y no eludir responsabilidades con lo que hizo no sé quién fuera del contexto espacial y temporal de esta región no sé cuándo. Eso ya lo sabemos, señor consejero. Y cada uno tiene las consecuencias. Hombre, yo no voy a perder tiempo en faltar al respeto a esta Cámara utilizando este turno de intervención, como ha hecho algún diputado. Pero si el debate aquí, y a mí me pasa como al señor Ruz Vivo, no falta nada más que me toquen las palmas. No falta nada más que me toquen las palmas. Señor Navarro, yo le toco el tiempo. Pues sí, muchas gracias. Pero limítese solamente a tocarme el tiempo. Señora presidenta. Señor Navarro. La señora presidenta me ha dicho tocarme el tiempo. No. Yo le digo que no toquenme el tiempo exclusivamente. Señor Navarro, ha consumido usted concretamente siete minutos. El tiempo, el turno final, son cinco minutos. Esta presidencia está llevando los tiempos de forma muy excluida. Muchas gracias, señora presidenta. Por lo tanto, le aviso, por favor, de que haya concluido. Voy acabando, señora presidenta. Ese diálogo lo podría haber tenido usted cuando algún diputado de esta Cámara, también pasándose del tiempo, ha hablado de cosas que no tienen nada que ver, nada que ver con este diálogo. Nada absolutamente que ver. Señora presidenta, muchas gracias por la adición de tiempo que me ofrece. Señora presidenta, voy acabando enseguida. Por lo tanto, si se trata de hablar en esta Cámara y utilizar esta Cámara para hablar de imputados o para hablar de gente que está en procesos judiciales, no hay ningún problema. Hablamos de los de aquí y de los de allí, pero de todos. De los de todos. De los de todos. Que es lo que ha hecho el señor que me ha antecedido en la palabra. Pues nada más, señor consejero. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. Por el Grupo Parlamentario Mixto Izquierda Unida Los Verdes tiene la palabra el señor Pujante. Muchas gracias.